Parada, ¿vale? Antes de la última, tenemos aquí la Basílica de Santa María del Mar. Comúnmente y erróneamente conocida como la Catedral del Mar, pero no, es una catedral, ¿vale? La catedral es la que tenemos en el gótico, ¿sí? Podemos decir que en Barcelona hay dos catedrales, ¿vale? La catedral religiosa, digamos, la del gótico, y esa es la catedral del pueblo. ¿Por qué? Porque fueron las personas del barrio las que construyeron esta basílica, ¿sí? Se le llama la Catedral del Mar porque antes, ¿sí? El mar estaba muy cerca de aquí. ¿Qué pasa? Que luego ganamos tierra y la Barceloneta y todo lo demás, pero antes el mar estaba muy cerca, ¿vale? Y también se conoce falsamente Catedral del Mar por una novela de un escritor, ¿sí? Y el de Fonso Falcones, que tiene una novela que se llama La Catedral del Mar. También disponible la serie en Netflix, si os interesa, ¿vale? Es una miniserie que habla sobre el periodo de construcción de esta basílica. Bien, decimos que fue el pueblo el que la construyó y los que pusieron el dinero fueron las personas de la calle Moncada, ¿sí? ¿Os acordáis la calle de los banqueros, la calle del dinero? Pues ellos pusieron el dinero y la gente construyó esta iglesia, esta basílica. Tardaron 50 años, ¿vale? En construirla. Y se dice que traían las piedras desde la cantera del Montjuic en barca por el mar y después las traían encima. Es una de las calles más estrechas de Barcelona, ¿sí? Es una calle que mide un metro y medio. Puedes tocarla con los dos brazos, podéis comprobarlo. Vale, generalmente estaba abierta, pero bueno, ahora los vecinos han decidido cerrarla. Sí, pero lo más interesante lo tenemos ahí arriba. Fijaos esa cosa que tenemos ahí. ¿Qué veis? ¿Qué es? En la esquina. Una cara. ¿Es Gaudí? Ojalá. No, no es Gaudí. ¿Qué creéis que es esto? ¿Por qué hay una cara ahí? ¿Qué puede ser? ¿Como un controlador? ¿Como un controlador? Un controlador, sí. Estaba ahí y la policía miraba por los ojos. ¿Por qué están avenistas pequeñas? No. Ah, no, ya podría ser. No, se llaman las carasas, ¿vale? Son de la época medieval. Todavía podemos encontrar unas pocas en el gótico y en el bor. Estas carasas servían para avisar a la población de algo, ¿vale? En la época medieval las personas eran analfabetas. No sabían leer ni escribir. Entonces, si tú escribes un cartel, la gente no puede leer. Por eso ponían esto. ¿Para qué? Para alertar de que había un prostíbulo. ¿Sí? La prostitución era legal en aquella época. Era algo normal. Y para avisar a la gente de que aquí había un prostíbulo, ponían estas caras. Entonces, tú si caminas y ves una cara, es... ¡Ah, un prostíbulo! O... ¡Ah, un prostíbulo! Y vas por otro lado. Era para decirle a la gente. ¿Sí? Y aquí tenemos una de estas caras. La calle Manchada, que es toda esta calle, era la calle donde vivía la gente poderosa. ¿Sí? A nivel, los ricos de la época, cuando era la Edad Media. ¿Sí? Aquí vivían los banqueros, los comerciantes, los mercades, toda la gente que tenía dinero. Y lo podemos ver claramente en los edificios que tenemos. ¿Sí? Es una calle llena de palacetes, de palacios. ¿Vale? Fijaos en las puertas grandes para entrar con los carros de caballos. Fijaos en estas señales de un caballo que pone salida. Las podéis ver por todo el borde. Tenemos de salida y de entrada. ¿Por qué crees? ¿Qué es esto? Porque la gente no se puede... Chocar, exacto. Porque imagínate, iban todos con carros de caballos. No había espacio para los dos sentidos. Entonces, esta entrada, por ejemplo, era solo para salir. Esta salida, más bien, era para salir. Sí, y hay otras que son para entrar simplemente.